Tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. 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 Es todo. Todo. Esta es la parte en la que salen corriendo. La Oficina Caliente. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a La Oficina Caliente por Festival 90.3. Arrancó el verdadero show radial de todas las tardes. Hoy ando un poquito, ¿qué es yo? Encapuchado. Anda como un condillo, cuidado. No, que andaba, no tenía tiempo para maquillarme, pero imagínate. Hay días que uno no tiene deseo de nadie. Hay momentos. Hay que salir adelante. ¿Qué es lo que es? Unix. Unix. Iba a decir brillante. No, brillante. Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tenemos muchísimas farrandoladuras, muchísimos contenidos bacanos. Dímelo, Jaitan, ¿cómo va todo? Nada, Junix. A darle un saludito. A nuestro público que siempre nos sintoniza en La Oficina Caliente. Estamos activos. ¿Qué es lo que es, Ronnie? Ay, 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 Dios mío. Oye, hoy estás reunido que no se aguanta. Que no se aguanta. Está insoportable. Yo, yo estoy muy bien, así que déjame su fanfare. Excusen los días de hoy que está insoportable. No, 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 yo no. Mira, vamos a arrancar automáticamente con las informaciones. Y es que la Chaki, estamos discutiendo este tema ahora mismo. La Chaki sale corriendo para Estados Unidos porque, según informaciones bajo perfil por ahí, andan diciendo de que ella salió corriendo por una demanda que le puso Caíto. Ustedes saben que hace unas semanas atrás, Caíto y la Chaki tuvieron un atercado donde la Chaki agarró un bate de hierro y le partió la cabeza a Caíto y le dio durísimo. Y a los dos días o al otro día, la Chakata agarró y se fue para Estados Unidos y desde allá le pidió disculpas. Una disculpas que Caíto aparentemente no aceptó porque se dice que la demanda es por unos chele bien fuertes. Ahí está, en esa demanda está Jessica, RCC Media, la Chakata y todo el mundazo. Hasta que él pasó, hasta el que pasó, el bate está en la demanda. Así que van a tener que buscar unos chelitos fuertes porque esto pica y se extiende. También se rumora de que la Chakata se fue para Estados Unidos porque supuestamente ella está haciendo su residencia con J. Bryan. Ustedes saben que J. Bryan vive en Estados Unidos, está allá hace un tiempo. Porque por cierto, J. Bryan sigue Jessica en punto porque él estaba en ese programa. Yo creo que no. Y yo tengo como muchos que no... No creo, no. Que no lo veo ahí o qué es lo que está pasando. Yo no entiendo. Yo creo que fue la rubia, ¿sabes? Como que le tumbó el botecín. Le tumbó la vuelta. ¿No lo crees? Ay, no, yo no creo que la rubia estaba... Claro, no. ¿Estaban juntos ellos? Sí, la rubia estaba... Ah, también para informarles que hoy es día mundial del medio ambiente a todas las personas para que vayan sabiendo. Para que no tiren basura en la calle. Para que cuidemos, cuidemos el medio ambiente. Cuidar los árboles. Cinco de julio, Día Mundial de Medio Ambiente. Cero basura en la calle. Vamos a cuidar los palos, los palos duros. Sin problemita tuyo. Miren, una pregunta que yo estaba haciéndome hace un ratico que ustedes estaban hablando ahí. ¿Cómo entraría la chácata a Estados Unidos? ¿Con peluca? Yo me imagino... Espérate, según tengo entendido, cuando tú vas a sacar un pasaporte, tú vas a sacar el pasaporte con la persona real que tú eres. Claro. Que inclusive hasta nosotros los hombres, cuando vamos, te dicen siempre, oh, sin lente, quítate la gorra, que te quede todo perfecto, no te puedes reír, si tienes arete tienes que quitártelo. Y un sin número de cosas. Son requisitos que se piden a la hora de tú sacar un pasaporte. En el caso de la chácata, aquí en República Dominicana, tú cambiarte el nombre o tener la nacionalidad o la identidad de una mujer, o sea, tú siendo hombre ponerte la identidad de una mujer, eso no es legal aquí. Sí sé que en Estados Unidos hay un proceso para tú hacerlo, pero ya cuando tú eres mujer, mujer, así trans como en la chácata, pero cuando tú eres americano en Estados Unidos. En el caso de República Dominicana, aquí es ilegal. Yo me pregunto cómo la chácata viaja o hace el procedimiento de entrar al aeropuerto. O sea, yo me imagino como que ella va con un pasamontañas, o se pone tal vez un abrigo, una vana. ¿Y por qué un pasamontañas? No, porque tú sabes que en el pasaporte tú tienes que tener tu foto, que te vea bien tu cara, tú tienes que estar clean, tú no puedes tener ni arete ni nada. Seguramente cuando ella pasa como preconsulado, le dicen quítate todo lo que tú tengas puesto y seguramente va. De mantélate. Claro, exactamente. Seguramente va con una vana o un pasamontañas o si no con un abrigo, entonces se lo quita y después se tapa de nuevo, porque tampoco va y diga con una peluca, para que después tenga que quitarse la que ya. Exacto, de seguro ya ella ha pasado varias veces por ese proceso de viajar y de seguro ella tiene sus métodos. Tú sabes la forma en la que ella le conviene más. Ah, pero también ella fue a Europa, ¿verdad? Fue una gira para Europa. Un pasamontañas seguro va puesto. De seguro. No creo que sea tan complicado, incluso si ella fuera con su peluca o lo que sea, tú me entiendes, yo creo que simplemente ella se quita y se le enseña la cara un poco. Yo analizando, cuando viene a ver, ella va sin maquillaje, se pone unos lentes. También, ajá. También. Aunque no, porque lo que pasa es que está hecho, está hecho, entonces es un bobo. Es un bobo. Porque cuando tú saques el pasaporte y que yo ven en la cédula, en la cédula tú sabes que aquí hay un... guardan las informaciones y ahí está cuando tú eras jovencito que sacaste la cédula cuando menor, que el otro, y ellos van viendo ese procedimiento. Y de repente dios, pero ven acá. Y esa transformación. Y esa transformación. Entonces lo ven hombre, con nombre de hombre, y después lo ven con mujer y teta. Ay, 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 es un bobo. Sí. Es un bobo. Entonces, yo tengo entendido que en Estados Unidos las cosas son diferentes, pero me imagino que para avisar a una persona tienen que pasar por un proceso aquí de consulado americano y un sinnúmero de cosas. Pero ya en el consulado en Estados Unidos, cuando tú llegas, que te piden que muestre quién tú eres, qué tú haces, todas esas cosas. Que todas esas preguntas son que te las hacen cuando tú llegas allá. Sí, sí. Que tú estás pasando por el consulado allá para poder sellar el pasaporte y decirte bienvenido a Estados Unidos y ya sea, disfruta de su vacación o lo que sea. Ahí hay un procedimiento donde te tiran una foto también, te para, te entrevista un oficial. Ahí hay hijos, son oficiales todas las personas que están ahí. Lo pasado aparece como aparece el proceso. Porque, mi amor, yo viví en Estados Unidos, ¿recuerdas? Yo soy americano. Te entrevistan los oficiales y en ese proceso yo no sé, o sea, mi curiosidad, no sé cómo harían con la chácata. Si la chácata en ese procedimiento se quita la peluca, se quita la... Se ponen un suerte de hombre. Se ponen para adelante seguro. Yo me imagino que él tiene que serlo aquí y allá, en los dos sitios. Aquí yo no creo porque aquí como la conoce y aquí como todo el mundo la conoce yo me imagino que no la van a joder porque saben quién es la chácata y es famosa aquí. Pero ya en Estados Unidos la cosa es diferente porque los oficiales o son gringo gringo o son mexicanos o boricua que ni siquiera saben quién es la chácata y es un poco complicado. Por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me pasó el procedimiento mío que yo fui una vez como yo viajaba mucho, ellos me detuvieron y me llevaron a un cuartico para entrevistarme que qué yo hacía, que por qué yo viajaba tanto, que yo era, lo que sea. Yo les decía, no, mire, eso es figura pública, les decía un carnet que tenía en ese tiempo, que por qué viajaba tanto. ellos entraron a las redes, entraron a YouTube y entraron a todo y vieron inclusive en ese tiempo yo también como que había trabajado algo y había grabado algunas entrevistas y yo se lo enseñé y ellos entraron a la foto mía privada y vieron las entrevistas y dijeron así, ok, este está bien, good, good, que dios qué. Y ahí pusieron en el sistema como que yo era una figura pública y ya cuando yo viajaba. Eso era echándote un favor erróneo a ti para que cuando tú fueras un ejemplo, como tú viajas mucho y lo haces frecuentemente. pero como quiera, ellos necesitaban también salir de esa curiosidad del por qué, porque ya ellos tienen toda la autorización de pararte si ven alguna sospecha en cualquier parte del mundo. No, claro. O sea, si tú le das sospecha de algo y ellos tú sabes que tienen toda la información tuya ahí en ese teléfono o en cualquier cosa que ellos tengan. Eso fue erróneo que... Ellos van a, ellos van a, ellos en cualquier duda ellos necesitan tener aclaración de cualquier cosa. A eso es que me refiero. Te confundí con un ladróncito de allá. No, yo no creo porque el hecho de que tú seas americano como te decía ahorita no te da, no te da el derecho de que tú puedas hacer lo que tú quieras. O sea, si tú eres americano y te has sospecha ellos tienen todo el derecho a pararte. No importa que tú seas americano, sea mexicano, sea indio, lo que sea, te paran. Y tú estabas diciendo que no, que así no, que eso no importa porque tú eres americano, ellos no importan nada de eso. No seas ignorante. Pero dime. De una persona coherente nunca va a salir decir que si ¿Dónde está la coherencia? Que si un ejemplo te encuentran raro, no me gague, te hablan, te encuentran raro o sospechoso, obviamente no importa de qué parte del mundo tú seas, puede ser. Que tú hayas tenido la suerte de que no te pararán porque no hagas ninguna sospecha. Yo no, yo no. Eso está bien. Todo el mundo es igual. Yo te hablo en general de lo que yo he vivido. Coherencia, Jaitan, coherencia. Va bien, Rony. No le gana a nadie hoy hoy. no le gana a nadie hoy. No le gana a nadie hoy. Aguántala, aguántala. Los americanos que viven aquí, Macquarie, pongan en los comentarios cuántos la han metido en el cuartito, que la más es Rony. ¿Y por qué es Macquarie? No, aquí hay muchísimas gente. Coherencia, mi hermano. En general, coherencia, porque aquí no es de todas partes. Hay gente de Venezuela que escriben ahí de fulano, qué sé yo qué, de todas partes. Yo ni iba a decir solamente a la gente de Tenares que son americanas. Coherencia, Jaitan. La gente me hace que me apoye un ché. Pues bien, seguimos, seguimos. Esperemos que la chaca te haga José su residencia. Yo me imagino, ¿y cómo estará la ñata ahora con todas estas cosas? Ella, a mí. ¿Cómo estará la ñata? Déjame ver si la ñata me puede, déjame ver si la ñata me contesta para curarme un chín con la ñata. Ñata, cuente. Espérate, ahí, ahí, ahí. Yo entiendo que la ñata debería de estar. La ñata con la Kisti. No molesta, ellos no hablan. La ñata debería de estar molesta con. Con Caí. Con la chácata que se la llevó Jay, supuestamente. Déjame decirle, Jay, Jay se llevó a la chácata y ¿qué pasó contigo? Bueno, vamos a ver. Va, ah, no. Mío, ya, descansa, que no te lo vas a coger. Ella coge ahora, tranquila, que la ñata. Suelta la ñata a la ñata en banda. Movemos. Vamos a ver, ella llama para atrás ahora. Ay, que está lloviendo. Mira, ve cómo que anda la ñata, tú. Wow, esa es la ñata. Esa es la ñata. Ah, pues la ñata se ha hecho su arreglo. La ñata está ready, Jay está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Para Junior, para Junior, Junior. ¿Qué hace la Junior la ñata? Ay, pero que Junior la mata como ese. La ñata que es un flash, así, Junior un hombrón, grande de todos los lados. Imagínate. Junior, si no la pisa. Ay, No, le devoraste a la cabeza. La cabeza. Ay, borracho, ya tú sabes. Mira, por otro lado, Jenny Blanco sale de Fogaratez Radio, oficialmente vimos a Luisney donde dijo que Jenny ya no estaba en el programa. Ustedes saben que hace unos días se había rumorado de que ella ya tenía la carta hecha. Y también luego del enfrentamiento, del enfrentamiento que ella estuvo con Amelia, las cosas como que se salieron de control y fue un poquito incómodo. Jenny no es una persona mala, ni mucho menos la he visto involucrada en escándalos de esta magnitud, excepto en la vez que ella se rumoraba que ella había matado a esa pareja que ella tiene en esos años, porque no, eso no es un chiste, de verdad. ¿De verdad? Sí. Jenny Blanco tuvo relaciones con, tenía una relación sentimental con una persona mucho mayor que ella, y en el acto sexual, esa persona falleció. ¿Qué? Sí. Yo, mira. No, eso hace mucho. Eso hace mucho. Es mujeres que están con, con viejitos tan solo para que pase eso. No, y no sé. Claro. O sea, una persona adulta que seguro se mete, se mete para ayudarse, vainita. Eso le puede pasar. O sea, eso le puede pasar. Y Jenny jovencita en ese tiempo. Pues bien. Maceta. Ay, ay, y esos viejos que quieren pagar joven. Cajeta y cajeta. Ay, 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 entonces. Los mayores que quieren colar. Exacto. Ajá. Entonces, ya tú sabes, los hijos del viejo querían matar a Jenny. Yo creo, yo creo que, yo creo que. Eso es lo viral. Lo único viral de Jenny es esa cosa. Que yo, por cierto, yo no entiendo cómo Jenny con su, con un pasado fuerte se mete a un programa de farándula. Porque sabe que si se mete a un programa de farándula le van a sacar todo. No, pero aparte de eso, Ronnie, aparte de eso que tú mencionaste, ella ha sido una persona que se ha amanejado mucho. y también el novio que tenía. Jenny no ha tenido suerte con los hombres. Déjame hablar por esta boca. No vengas tú, Ronnie. Y que no vengas tú. Jenny Blanco no ha tenido suerte con los hombres, porque también el tigre que tenía ella en Europa, con el que ella vivía, agarraba y la majaba a golpe, y por eso también la botó y está aquí. Recuerde que hace un tiempo ya salió de extremo, por irse con un tigre para Estados Unidos, y el tipo de allá, el europeo, la agarró y la machucaba a golpe, y por eso arrancó para acá y la botó. Entonces Jenny no ha tenido suerte con hombres. Uno se falleció, el otro la machucaba a golpe, el otro... ¿Quién es el que tiene el fallo? No, pero esos son dos. Jenny no acercó como dan. Esos son dos, Ronnie, que tú... No, dos que uno sabe. Exacto. Tú no sabes si los otros le han ido bien. Tú no sabes si los otros le han ido bien. Yo entiendo que ella está soltera ahora mismo todavía. Eso es falacia. Jenny tiene que meterse a ser amiga de la Piri, para que la Piri le consiga a las amigas. Que yo sé que ella podría... No, ella podría ser muy, muy buena pareja de Yailin. Jenny Blanco y Yailin, de novia. ¿Qué es lo que te está pasando, Ronnie? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no está generando bien? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está generando bien? ¿Tú no te escuchaste? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo que Yailin? ¿Por qué no por lo que dices? ¿Por qué es lo que te entiende de malo que Yailin sea novia de Jenny Blanco? ¿Pero qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Pero que a Yailin le gustan las mujeres también? ¿Pero que ella está casada? ¿Pero que no importa? ¿Por su hija viviendo feliz? Tú no viste la foto, tú no viste la foto. No importa que Yailin esté casada, pero... Pero que lo que tú hablas, Ronnie. Si insistí, Nike, Open también igual que Yailin. Y quieren una tercera persona para la familia. Eso puede pasar. Ya tú estás hablando. Y yo entiendo, y yo entiendo. Arreglalo bien. Y yo entiendo que si Yailin le dice a Tecachi, mira, quiero a Jenny en esta relación, él no va a decir que no. ¿Por qué? Porque Jenny se ve muy bien. ¿Tú estás loco? ¿Quién te dice a ti que no? Claro que sí. No entra Jenny, muchachos. ¿Por un mejor futuro? Mira, por otro lado. El futuro lo tiene ya construido. Futuro, dinero, fama. Tiene dinero, tiene fama, tiene su futuro también construido. No, amor. El futuro de verdad lo define ahí en esta relación. Jailin, ¿verdad? Jailin, ¿cómo Jailin? Para Jenny entrar ahí, tiene que ver cuánto de abajo. Pero Jenny no tiene... Oye, Jenny Blanco no tiene una de las carteras que tiene Jailin. Con una de las carteras se le arregla la vida a Jenny Blanco. A Jenny Blanco nunca le han regalado una cartera de esas que le han regalado. 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 Es una gallera. Ah, porque tú no, porque tú nada más quieres hablar tú, ¿eh? También, ¿eh? Porque déjame hablar, porque tú es una gallera. Porque si... Habla tú solo, entonces. No es eso, sí, sí, pero déjame hablar. Si yo estoy hablando, vamos a ver pausa y así vamos a entender, porque si no, no vamos a entender ninguno. Estoy hablando uno encima de otro, pisándonos. Si Tecachi le da una cartera de la que le ha regalado Tecachi a sus amistades, a sus mujeres, con una cartera de esas que nunca le han regalado una a Jenny Blanco, excepto si la usa falsificado o lo que sea. Si con una cartera de esas que le ha regalado Tecachi a esas mujeres, a Jenny le dan una de esas. ¿Con qué se le arregla la vida? Para que tú tengas una idea. O sea, ella estando en la relación... Ay, vamos a saludar. Espérate, déjame ver. Ahora, o sea, mi pregunta es... ¡Cuente, Chucky! ¿Qué es lo que pasa? Estamos al aire, claro, more, que estamos al aire, Jay. ¿Solamente tú? ¿Por el qué? Nada, abusadora, ladrona. Power. Cuente, Jay, que estamos al aire. Cuente todo. Él estaba llamando aparte. Cuente usted. ¿Qué tú quieres? Que yo vaya a reunir con las que no tienen nada, que están pa'lte en la red. Cuando tú quieras, puedes venir, Power. Claro que sí, necesito que lo hagas. Yo te juro que me quiere meter en lío a mí. ¿Cuándo tú quieres venir a decirlo para que me lo diga aquí? Y la ñata que le estaba llamando. ¡Astas, a mí está! Hablamos ahora. ¡Ay, mira, mira! ¡What! ¡Ay, Dios mío! Por eso no baila fuerte. ¿Quién era eso? ¡Chica, permiso! ¡Chica, permiso! ¡Chica, permiso! ¡Chica, permiso! ¡Enseñándolo! ¡Chica, permiso! Yo no sé quién es. ¡La chica, permiso! ¡Búscala ahí para que tú la veas aquí! ¡Ay, mi madre! Ese es el grupo de Ni Juntas, Ni Separadas. ¡Ay, por ahí había de todo! ¡Ay, está fuerte! Volviendo al tema. ¿Eso es lo que te gusta, tío? ¿Eso es lo que le gusta? No, yo era como sudando y yo estaba... ¡Eh! ¡Eso es lo sudando y yo estaba... Bueno, si ustedes saben las cosas que pasan cuando hacen esa llamada grupal, ahí pasa de todo, ahí enseñan de todo, ahí todo está... Ah, por eso es que te gusta, ¿verdad? No, es un coro fuerte, ese es fuerte. Un morito. Un morito. Mira, volviendo al tema con... Mi pregunta es... Yailin y Jenny Blanco de novia. ¿Eso sería un éxito? Ok, ok, ok. Un éxito. Y créeme, que ese es el gusto... Yo que he hablado con Yailin, el gusto de Jenny Blanco... De Yailin, ese es el tipo de Jenny Blanco. Mi pregunta es, o sea, según tú... Y Yailin, casi a Jenny Blanco. Y Yailin, ya tú sabes, Yailin, encantadísima con que... Mi pregunta es, ok, ¿por qué, bro, según tú, supuestamente que Jenny Blanco está en olla? No, no que esté en olla, sino que está pasando un momento, claro. Que necesita, que necesita. Según tú, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si Jenny Blanco tuviera dignidad y tuviera respeto y estuviera bien económicamente, no aceptaría trabajar en un programa de farándula como es Fogarate, al lado de todas esas figuras que están ahí. Bueno, ahí te la doy, ahí te la doy, ahí te la doy, ¿verdad? O sea, una persona como Jenny Blanco, o sea, una persona como Jenny Blanco, que está a nivel de Jony Estrella, una comunicadora que Jenny Blanco mantuvo su estatus de comunicadora... Ahí sí voy contigo. O sea, con mucha credibilidad. Y ir a un programa de farándula, a que le estén acabando, a enfrentarse con Amelia, a decirse de todo, cuando ya no puede faltar el respeto, porque ya no es así, no es de ahí, no es de ahí. Entonces, Amelia agarró, barrió el piso con ella, y sus compañeros, ninguno dijeron nada, solamente la dejaron a ella sola, y se dice que Luini Corporan y ese equipo de Fogarate y Producción le armaron un boicot para que Amelia barriera el piso con ella y que se fuera de ese programa en alto. Y ellos se atreven, o sea, en este medio pasa de todo. Yo no creo. Y aquí cualquier cosa lo puede hacer, cualquier cosa puede pasar. Tiene su lógica, pero yo no creo. Porque ya Jenny había dicho que tenía su carta de renuncia preparada, pero que estaba aprobando. Le dijo también eso a Verónica. Entonces, ellos dijeron, ¿para qué esta tipa no hable tanto? Una mano negra atrás, ¿tú crees? Pero nosotros lo estoy diciendo, Luini Corporan y la producción de Fogarate. No, 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 o sea, como que en otro programa o algo. ¿Que la van a meter? No. Ella cabería bien en Stone's Radio, que es un programa de mucha credibilidad. Con el Dr. Natra subió una foto. Con el Dr. Natra no. Él subió una foto de ella. Pero que no importa, pero que ella no cabe ahí. Y sacaron a Lisbeth. Ajá, también sacaron a Lisbeth. No, ella cae en... ¿De a quién sacaron a Lisbeth? De esto en el radio. ¿Es verdad? ¿Y cuándo? Lo fue hoy. Sí, hoy la sacaron a Lisbeth. ¿Es verdad? Sí. ¡Lisbeth! Ah, pues va Jenny Blanco para allá. Jenny cae ahí en esto en los radios realmente. Ese es como su ambiente. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Hoy nos pedimos de... En esto en el radio, yo creo. En Alofoque no. En Alofoque ya no tampoco. Despidieron. Es algo así, como esto en los radios. Ay, hombre. Bueno, se la despidieron. Está bien. Qué fuerte. Yo entiendo que... Ay, mira, pero ven acá. Esa no es la hija de Mami Jordan. O ese Vitaly. Vitaly y... ¿Y cómo se llama? Y la Piri junta. Ay, ay, ay. Qué fuerte. Eso está muy fuerte. Ella, Jenny Blanco, cabería bien ahí. En esto no es radio, porque ahí está al lado de profesionales a nivel de ella. ¿En qué otro programa, Jaitan? ¿Otro programa? Ya, ahora que está difícil. Para Jenny, tú dices. Para Jenny. Yo digo que el programa de ella es esto en los radios. Ahí es que ella cae como anillo al dedo. No, el mañanero no, porque el mañanero está muy cualquerizado. Está muy ratrero esa gente, claro. El boli está muy ratrero. Muy, 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 no sé. El boli debería... Él perdió la credibilidad ya. Te digo también dónde. Cuando Jessica en Punto comenzó. ¿Sabes con quién me gustaría ver a Jenny Blanco? Jessica en Punto también comenzó. No, en Jessica en Punto no me gusta tampoco. Al principio, al principio, cuando comenzó, ¿sabes? Que estaban todos esos influencias, ¿sabes? No, tampoco. Jenny Blanco no cabe ahí. ¿Sabes? Ah, mira, por cierto, en Jessica en Punto inició hoy Enrique Crespo. Ya se están uniendo más gente chismosa a ese programa. Parece que ahora es Jessica en Punto o farándula. Chismosería. Pero imagínate, al principio no era así, pero ahora es todo chisme, farándula, botellazo, palo y de todo. Eso está fuerte. Por cierto, a mí me gustaría ver a Jenny Blanco, ¿sabes dónde? Al lado de Jochi Santos. Claro que sí. Jochi Santos tiene un programa de radio que se llama El Mismo Golpe, ¿no es? El Mismo Golpe. Y ahí todos los talentos que están ahí son muy profesionales. El programa tiene mucha credibilidad. Tiene pila de años ese programa. O sea, que tiene un estatus muy bueno. Y también en El Divertido con Jochi, en el programa de Jochi. Yo veo más a Jenny Blanco como en programas de televisión y en programas de radio. Es que ella está muy en cuento a verla, ya sí a ella, pero... Ella como que su forma es como para ese tipo de esquema, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, tú te dices de El Divertido con Jochi, es un programa de televisión que los fines de semana que volvió, yo no sé si tú sabías. Sí, sí, sí. Ahí ella estaría muy bien. O sea, me gustaría verla ahí. Pero tú sabes que de seguro ella lo que anda es buscando más exposición también. No, ella no está en eso, no. Es que ella necesita eso. Si no, no. Ella está bien hoy. Está bien hoy. Ella se metió ahí porque le iban a pagar bien y está en olla. Claro que sí. O sea, ya ella se expuso muchísimo. Ya desde que ella entró ahí la gente empezó a atacarla que por qué Jenny aceptó estar en ese programa y que también le dio estatus al programa muchísimo porque una comunicadora de peso que era respetada. Que no habla porquería. Que se entró ahí, se cualquerizó y se metió a toda la ratelería de todo el mundo ahí. Claro que sí. No diga eso, no diga eso. Se puso muy segunda voz. Esa mujer para mí siempre mantuvo, se mantuvo firme. En algunas ocasiones, tú sabes, se dejaba llevar porque lamentablemente el programa es de farándula y hay que chismear, tú me entiendes. Pero para mí ella tuvo siempre un manejo muy bueno y lo hizo bien mientras estuvo ahí. Y también siempre tuvo como que su dignidad siempre por encima, bro. Sí, sí, sí. Bueno, yo espero que ella encuentre un lugar bien para que pueda hacer dinero porque aquí todo el negocio, esto está en un negocio. Esto es todo dinero. Aquí hay que buscar dinero por donde sea. Pero antes ya, mi gente, ya finalizamos eso. Tengo una recomendación muy importante. Y es que Steel Breed en bar, en restaurant, tiene los mejores platos exquisitos. Así que los invito a todos a visitar a Steel Breed para que puedan disfrutar esa cocina, todas esas comidas que hacen ahí, ese chef espectacular, el mejor del país. Ahí hacen unos mondonguitos, unos patimongos, de todo lo tiene Steel Breed Bar en restaurant. Sigue en las redes sociales para que vean y puedan apreciar todos esos platos exquisitos. Steel Breed Bar en restaurant. Y si tienen en mente emprender, hacer su casa, invertir en bienes raíces, ustedes saben cuál es la mejor constructora, ya estoy cansado de decirlo. Constructora Heidling, estamos ubicados en la Plaza Aida. Sigue conectado con este, su programa radial, la oficina caliente.